Un nuevo hecho violento se registró en inmediaciones del sector conocido como el Retén, donde un hombre perdió la vida luego de haber sido atacado con arma de fuego. El hecho se presentó hacia la una de la tarde de este viernes, cuando la víctima, identificada como Jorge Saúl Cruz Pardo, se encontraba en un establecimiento cuando resultó herido con proyectil de arma de fuego. El hombre fue auxiliado por los ciudadanos presentes y trasladado a la clínica Magdalena, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Según primeras versiones, el presunto responsable de este acto violento trató de huir del lugar del crimen por una zona boscosa cercana, pero las autoridades en una rápida acción emprendieron la persecución y lo capturaron en flagrancia con el arma de fuego. Según información suministrada, el cadáver de la víctima se encuentra en la clínica Magdalena a la espera de sus familiares para el respectivo procedimiento y levantamiento del mismo. Se espera pronto tener un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades con más detalles acerca de la captura y del lamentable hecho.